Vale, la mariposa aquí, perfecto. Hola personitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Me pilláis aquí en mitad de una tarea súper didáctica con mi libro de pintar y colorear mariposas. Como veis, compran el chino, tenemos murciélagos, lirones... Aquí se puede pegar y colorear de todo, es una maravilla. Pero bueno, lo que os quería contar es que hoy es un día muy especial porque ha llegado un paquete a mi casa. Sí, os diréis, ¿de qué se trata ese paquete? Pues lo vamos a descubrir todos juntos. ¿Estáis preparados para este unboxing épico? Espero que sí, yo estoy muy nervioso. Veremos a ver si cumple las expectativas. Lo he estado viendo a través de internet durante semanas y dije, esto tiene que ser mío y voy a apostar por ello y voy a gastar todo el dinero que haga falta por conseguir que este valioso objeto venga a mi casa. Pues bien, aquí tenemos el paquete. Como lo veis, parece sencillo, muchos colores, divertidos, como a mí me gusta, todos los colores juntos en el mismo paquete. Es el momento de... Estoy poniendo muy nervioso, como veréis, estoy muy nervioso. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Vamos a ver, vamos a quitar el primer trocito de papel. A ver, vamos a ver, a pelearnos. Vamos a intentar no romperlo, que a mí me gusta conservar el papel intacto, como recuerdo, no sé para qué, pero bueno, a mí me gusta romperlo aquí. No se vamos por acá. Y sobre todo, que no se estropee, que no se estropee el papel. ¿Vale? No pasa nada. Venga, aquí más, aquí más, aquí más. Un poquito más de papel por aquí. Ah, qué mierda, 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 pero ¿dónde está? Ya empieza a sonar, empieza a sonar. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis, personitas? Madre mía, esto va a ser épico. Aquí está, aquí está. Sí, 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 sí. ¡Ya! ¡Sí! ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara! ¡Sí! ¡Es una cuchara! ¡Por el poder del metal! ¡Es una cuchara! ¡Y es la cuchara más maravillosa del mundo! ¡Sí! ¡Es de aleación de metal! Bueno, esto es espectacular. ¡Es la cuchara! ¡La cuchara! ¡Me voy a comer los cereales así! ¡Y no se me va a caer ninguno! Porque tiene unas formas perfectas. Mirad qué dimensión. ¿Veis? La cabeza de la cuchara tiene esta forma como de huevo. Si entrecierras los ojos y miras así, puedes creerte que es un huevo de plata. Un huevo de gallina de plata. Pero no solo esto, personitas, porque viene con un segundo paquete más pequeño que estoy deseando que también descubráis conmigo. Y ahora tenemos aquí ¡La cuchara de postre! ¡Sí! 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 ¡Es la hija pequeña de la cuchara de sopa! ¡Así! ¡Sí! ¡Mi vida ya tiene sentido! ¡Por fin voy a poder tomar el postre y la sopa! ¡Toda la vez! ¡Juntando a la fusión de cucharas! ¡Aaah! Vale, una vez superado este momento de éxtasis, me he venido muy arriba, mi corazón palpita a toda velocidad, no lo podéis ver, pero está así como... ¡Pum, pum, 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 pum! Es momento de descansar, es momento de irme a la cocina y poder probar mi super cuchara de postre y mi cuchara de sopa. Son dos utensilios básicos para la cocina que por fin han llegado a mi casa. Y yo que me voy a disfrutarlas. ¡Hasta luego, personitas! ¡Aaah! Yo sé que tú me entiendes. ¡Sí!